familia gracias por continuar con nosotros y es momento de hablar al límite de la fama de alguien que si no hubiera existido el teatro en nuestro país no sería lo que es por supuesto me refiero a Manolo Fábregas o no Héctor Vargas exactamente Joana de Gaviestro ya estamos aquí primera parte del límite de la fama el señor teatro pieza fundamental de los escenarios mexicanos arrancamos parte 1 para ti es solamente eso pero para mí también es un gran remordimiento pero por qué por qué bien lo sabes María porque nos faltaron recursos para salvarlo y nos faltaron porque yo era lo que sigo siendo un inútil su nombre completo fue Manuel Enrique Sánchez Navarro nació en Vigo un municipio y ciudad de España en la provincia de Pontevedra el 15 de julio de 1921 como nieto de Virginia Fábregas actriz mexicana considerada una diva del teatro a principios del siglo XX creció sobre los escenarios en una entrevista Manolo aseguró que fue concebido en un teatro pues su vida siempre estuvo relacionada con las artes escénicas fue hijo de Fanny Schiller y Manuel Sánchez Navarro sus primeros años de vida los vivió en su natal España mientras que a los 13 años de edad llegó a la Ciudad de México con la maleta llena de sueños y la mente llena de objetivos por cumplir su primer acercamiento con el mundo del entretenimiento fue como integrante de un quinteto que formó junto a Gustavo Rojo y las hermanitas Julián que cantaban en la XOW pues en ese entonces no había mucho trabajo en teatro tiempo después recibió su primera oportunidad en una puesta en escena en la compañía de la actriz y empresaria teatral María Teresa Montoya unos años después y con algunas tablas sobre el escenario regresó a España con la compañía Luis G. Basurto para apoyar a su abuela en lo que era su despedida ante el público europeo poco a poco Manolo Fábregas se hizo de un nombre en el mundo del teatro sin imaginar que su trabajo lo llevaría directamente hasta otros países y qué importa tonta me ha sobrado lo suficiente como para darnos ese gusto no Alberto una vez que pasamos por aquí me dijiste que solías venir con tu familia y que te gustaría volver alguna vez sí pero pero qué anda vamos en España Manolo Fábregas realizó grandes proyectos junto a importantes estrellas como Amparo Riveles y Adriana Bennett justo cuando estaba en aquel lugar por allá de 1950 regresó de emergencia a la Ciudad de México luego de que se le informara que su abuela había sufrido un accidente y necesitaba hospitalización urgente ya nuestro país Manolo puso toda la carne al asador para levantar lo que sería su primer obra de teatro se trató de celos en el aire que estrenó en el teatro ideal ubicado en la calle Dolores y que se estrenó en 1950 en el reparto se encontraban Carmen Montejo Silvia Pinal Pilar Mata y Jesús Valero fue en ese momento que no se pudo despegar el teatro mexicano su mente siempre estaba pensando qué otras obras montar con qué actores trabajar qué proyectos traer a méxico o qué puestas en escena adaptar al español algunos conocidos aseguran que Manolo Fábregas decía la gente que no habla de teatro de qué habla sexteto obra que montó en el teatro Rita Macedo fue el primer proyecto que dirigió era tanto el amor de Manolo por el teatro que a la semana de haber ensayado una obra esperaba al final de la última función para poder ensayar otra qué tal por algo reconocido como el señor teatro sin duda uno un hombre que respiraba comía todo tenía que ver con el teatro y como bien vamos a ver en esta segunda parte no le importaba quedarse sin dinero con tal de levantar las obras exactamente primero una obra de teatro antes que nada vamos a ver y ahora escuchen bien nos faltan unas cuantas horas para llegar a méxico y es necesario que pongan mucha atención la orden de aprehensión es en contra de una de ustedes dos de usted señorita Hortensia y por un solo robo robo vida sus palabras señor mío a Manolo Fábregas no le importaba quedarse sin dinero con tal de montar una obra de teatro para ese entonces el teatro era su pasión su vida entera y gracias a ese amor que profesaba fue nombrado el hombre teatro según algunos textos Manolo Fábregas montó más de 100 obras en toda su carrera todas repletas de pasión y profesionalismo aunque en algunos casos haya implicada una deuda económica en 1952 se convirtió en penero de la televisión con un programa que se transmitía todos los domingos llamado la telecomedia de Manolo Fábregas que dirigió y actuó por más de tres años y que representó una obra de teatro diferente y en vivo cada semana más tarde montó la obra testigo de cargo en el teatro insurgentes el éxito fue inminente y se mantuvo cinco años en cartelera fue durante la primera función de este montaje que Manolo invitó a grandes estrellas a desfilar por una alfombra roja para hacerlas parte del estreno situación que actualmente se sigue llevando a cabo para que se corra la voz entre todo el público en 1958 Manolo protagonizó mi bella dama en Monterrey y después en Guadalajara más tarde llegó a la ciudad de México donde debutó en el palacio de bellas artes fue por ese entonces cuando se enamoró del teatro musical y cumplió el sueño de estrenar una de sus obras favoritas el violinista en el tejado no le basta con que sea yo un asesino conteste es usted mexicano no sé no lo recuerdo y es inútil que me hagan más preguntas no recuerdo nada nada solamente lo que ya he dicho el talento de Manolo Fábregas no conoció la barrera de la distancia ni el idioma pues por allá de 1963 se fue a Estados Unidos directamente a Broadway en Nueva York a protagonizar el rey y yo completamente en inglés tras este proyecto Manolo Fábregas es considerado el primer mexicano que logró ubicarse en la gran manzana su talento como productor llegó hasta Argentina en donde montó las obras divorciémonos y todos los días de amor fue en 1965 cuando inauguró su propio teatro llamado Manolo Fábregas antes conocido como el nuevo teatro ideal con la obra cualquier miércoles que protagonizaron en aquel entonces Fernando Soler, Silvia Pinal y el mismo Manolo el diluvio que viene fue otra de las obras que Manolo montó con gran éxito en nuestro país y con la que marcó un referente en el teatro en México Manolo Fábregas se casó por allá de 1951 con Rafaela Salinas la pareja procreó seis hijos Manuel, Rafael, Mónica, Marta y Virginia algunos textos aseguran que uno de sus hijos murió cuando era tan solo un niño sus hijos crecieron entre libretos, telones y directores de escena y actualmente continúan ligados al mundo del entretenimiento mexicano justamente sus hijos Rafael Sánchez Navarro y su nieta Casanda Sánchez Navarro continúan en el legado brillando en el escenario, ¿verdad? familia muy talentosa que incluso cuando Jaime Camil interpreta el diluvio que viene años después a modo de homenaje mantuvieron la voz de Manolo Fábregas que era quien interpretaba a Dios exactamente, arrancamos la tercera parte del límite de la fama vamos a conocer este topieso de salud que tuvo Manolo Fábregas y él a pesar de que estaba en silla de ruedas, él iba a los teatros vamos a verlo se puede decir que cada uno de nosotros es como un violinista sobre un tejado que trata de arrancar a su instrumento una agradable melodía mientras puede, guardando el equilibrio para no caer y romperse la cabeza Manolo Fábregas no fue solo pieza clave en la industria del teatro su talento brilló con gran fuerza en el cine en grandes cintas como El Mártir Calvario con Enrique Rambal y La Barraca con Anita Blanche como actor de cine también filmó para la Metro Golden Mayor y en España hizo La Noche del Sábado con María Félix La Casa de Troya fue otro proyecto que filmó con realizadores españoles mientras que Nuestro País es recordado por emblemáticos largometrajes como Mecánica Nacional, Lagunilla Mi Barrio y Lagunilla 2 pocas personas llegaban a conocer el lado bohemio de Manolo Fábregas aquel que solo dejaba ver fuera del teatro mexicano el actor se caracterizaba por vestir bien y comer en los mejores lugares del mundo además era muy bueno cantando y cuando unía su voz a la de su amigo el compositor Mario Ruiz Armengol aquello terminaba en una fiesta en los pocos momentos en los que se mantenía alejado del teatro centraba toda su atención en el póker, el hipódromo y el frontón pero cuando llegaba un nuevo libreto a sus manos dejaba todo y volcaba su esfuerzo completamente en el escenario y usamos estos pequeños mantos para las oraciones esto demuestra nuestra constante devoción a Dios y ustedes preguntarán seguramente cómo empezaron estas tradiciones la respuesta la puedo dar enseguida en mayo de 1987 la tragedia se apoderó de Manolo Fábregas el actor sufrió un ataque de epilepsia que cambió su vida por completo su salud se debilitó gravemente tras este episodio pero no su fuerza y amor al teatro su esposa Fela lo llevaba a los ensayos de las obras que estaban por montar y desde la última fila del teatro sentado en su silla de ruedas daba indicaciones a los directores y a los mismos actores de qué cambiar qué sustituir y qué eliminar en cada escena fueron nueve años los que Manolo Fábregas estuvo en esta situación hasta que el 4 de febrero de 1996 falleció víctima de un paro cardíaco a los 74 años de edad el mundo entero lo recuerda como el pionero del teatro como uno de los actores más completos de la industria del entretenimiento y como el actor, director y productor que impulsó más el teatro a nuestro país su legado sigue vigente a través de todas las obras en las que participó de frente y detrás de cámaras así como en el trabajo de sus hijos Rafael, Marta, Mónica, Manuel y Virginia y de su nieta Casandra Sánchez Navarro pero principalmente de todos los recintos teatrales que llevan su nombre, el de su esposa y el de su abuela que actualmente presentan un sinfín de obras de teatro para toda la familia un legado en el apellido Fábregas mucho talento entre ellos un hombre visionario, un gran actor un gran productor que además si hoy vemos las alfombras rojas cuando hay un estreno en teatro es gracias a él exactamente muchas gracias Joe gracias a ti Héctor